La frase de hoy es, mientras puedas mirar el cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro y que pase lo que pase, volverás a ser feliz. Y eso lo escribió Anna Frank, una chica de 15 años que estuvo confinada con su familia en Holanda en la Segunda Guerra Mundial, era judía, y por espacio de dos años escribió en su diario. Y esa fue una de las frases que destacaron en su diario. Muy linda porque la verdad es que en este momento que todos tenemos tiempo para meditar, hay algo que me gustaría y que he estado leyendo y pienso que es importante compartir con los padres de familia. Es muy, pero muy importante mantener la calma dentro de casa, pero sobre todo tener una rutina, sobre todo los padres que tienen niños pequeños. Porque si sus hijos lo ven estresado, si sus hijos lo ven que no puede manejar las cosas con calma, pues no puede esperar que los niños se mantengan calladitos, que sean juiciosos. Es importante porque ahora nos toca hacer muchas cosas al mismo tiempo y esto es algo que la gente en Estados Unidos hace con mucha frecuencia. Tiene que manejar varios frentes al mismo tiempo. Aquí, pues en los países suramericanos uno tiene cierta ayuda. La gente de alta clase tiene cierta ayuda. Tiene cierta ayuda, exactamente. Y lo mismo en los Estados Unidos, la gente con mucho dinero tiene ese tipo de ayuda. Pero, el común de nosotros, pues no todos tienen esos privilegios, ¿no? Sí, sí. Entonces, es importante que tengamos un horario, que pongamos metas durante la semana, que hagamos actividades creativas. Sí. No pierda la calma, tenga paciencia. Hay que llenarse de esa extra paciencia que nunca tenemos. Porque usted tiene que entender que su hijo, si usted está estresado, su hijo también. Y es verdad, lo he vivido en casa, he tratado de llenarme de paciencia. No lo estoy diciendo porque yo lo hago. Esto es algo que también me lo estoy diciendo a mí misma. Hay que tratar de parar un poco las actividades que estamos haciendo y escuchar las necesidades de nuestros niños. Es muy importante, de verdad que sí. Porque esto puede picarse y extender. Esto puede ser dos meses, pero pueden ser más de dos meses. Entonces, mentalmente nos tenemos que preparar para aquello. Otra cosa que quería decir, Mateo, antes de darte pase a ti y a Guti, es que estoy muy contenta de ver cómo la gente en Barranquilla, en nuestra ciudad, se está tomando en serio esta situación. Hay poca gente en la calle, sale la gente necesariamente cuando tiene que hacer algo así como que muy importante. Pero también quiero motivar a las personas a que no dejemos caer aquellas empresas independientes, ¿verdad? Ayudar de alguna manera a que algunos negocios no caigan. Hay gente que depende del día a día y eso es algo que el alcalde Jaime Pumarejo dijo. Y es por eso que en la ciudad de Barranquilla no hay toque de queda. Lo único que han hecho es disminuir el acceso a las calles. Por ejemplo, reduciendo el horario de ciertos lugares donde hay mucha acumulación de gente. Tomando precauciones con los medios de transporte. Ya lo hemos hablado que incluso hay una persona entregando desinfectante a las personas cada vez que se montan en los buses. Todo ese tipo de medidas realmente son importantes. Y así como a veces damos duro y criticamos, pues nos gusta también resaltar las buenas cosas que se hacen. Así que por ese lado estoy muy contenta, me siento sinceramente muy tranquila en ese aspecto. Y eso es algo que también debería usted tener en cuenta.